Los adolescentes de 15 a 17 años están con una tasa de no escolarización superior al 25%. ¿Ustedes saben cuánto recibe educación este año de presupuesto? ¿Cuánto? 297 mil millones de pesos. ¿Qué les parece? Mientras más dinero invertimos en educación, peor es la educación que se está dando en las escuelas públicas y más son los gastos innecesarios que tiene el Ministerio de Educación. Mire, yo creo que el gran reto del segundo periodo del presidente Luis Abinader está en dos sectores sumamente importantes. Es el sector de educación, todos los problemas que ha tenido este ministerio durante el primer periodo del presidente Abinader y es un reto para el segundo. Y asimismo en el Ministerio de Salud, un pueblo sin salud y sin educación no va hacia adelante. Pero a mí lo que me da de ese dato, que cuando usted hablábamos fuera del aire, dice, la persona refiere que en este informe hace un hincapié en que hay que mejorar la medida para retener a los jóvenes en las aulas. Yo no sé si que la cosa ha cambiado, pero estamos hablando de 15 y 17 años. De 15 a 17 todavía en mi caso nadie se gobierna. ¿A dónde? En el tiempo mío yo no podía. En el tiempo suyo. Ni los dos hijos míos tampoco. Ah, bueno. No, porque ahora hay una partida de que me renta. Pero de 15 a 17 años, la mayoría de esos jóvenes tienen el control de los padres. Ese 25%, yo me imagino que se está refiriendo a ninis. ¿Ninis? ¿Ninis? Sí. Pero cuando tú dices que la medida a mejorar es retener a esos jóvenes en el aula y hay que reducir la repitencia, la sobriedad y el abandono escolar. O sea, tú me estás diciendo a mí que de 15 a 17 los próximos que van al mercado laboral repiten, no van sobrios y son los que mayor abandonan en la clase. Bueno, pues si nosotros tenemos identificado eso, educación me imagino que tiene que desarrollar un plan en esa edad. Bueno, el problema... Miren, vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Educación ha sido un fracaso total. Ha fracasado. El 4% ha sido un fracaso. Por eso le digo que es el mayor reto, porque si usted tiene una educación pública mala, esa brecha entre quienes pueden ir a la educación privada y los que van a la escuela pública siempre va a existir. Entonces siempre la clase media y media alta es la que se va a alzar con los mejores puestos. ¿Quién imparte docencia en los colegios? Profesores normales, pero la mayoría se fueron cuando aumentó el 4%. Parte está en educación o va de educación hacia los colegios. Pero muchos colegios perdieron profesores con el 4%. Ok. Ahora bien, ¿quién traza la política educativa? El Ministerio de Educación. Se supone que hay un consejo. El Consejo Nacional de Educación. Hay un consejo, ¿verdad? Y ese consejo es el que traza la política, el que dice lo que quiere a nivel de educación. No, pero Educa no hizo un libro. Pero llame el libro que usted... Pero yo te pregunto. El libro que usted me hizo casi examinar. ¿Qué son las escuelas? Almacenes de muchachos. Porque los papás ven las escuelas como almacenes de muchachos. Y ese es un tema. Pero peor aún, señores. Ustedes han vuelto a escuchar... Miren eso. No, no. Discúlpame, Geraldino. Universidades proponen una educación... En valores. En valores. Las universidades están para educar en valores. No en valores. O sea, ustedes ven que estamos al revés. En valores debe educar la familia. En combinación con la escuela que viene desde pequeño, porque es no después de grande. No, la escuela tiene que educar en valores. La escuela tiene que educar en otras áreas, en la formación histórica. Mejoramos en el plan... Mejoramos en el plan nacional de alfabetización. Antes nos faltaba punto y medio para eliminar la alfabetización. Ahora nos faltan dos puntos y medio. Mejoramos. Yo le pude hacer un cuento de un meme, señor. De que quitaron al libro, Nacho. No, no, espérate. Entrevitaron a un muchacho el otro día en la calle. Y él dijo que él no iba a la escuela. Me imagino que está en esa edad de 15 a 17. Y le preguntó a la persona que la entrevista que por qué. Y él dice por qué. ¿Cómo es que un profesor... Hay un profesor para cada materia. Y esos verdugos quieren que yo me aprenda las cinco materias yo. Él decía... Él decía que para matemática hay un profesor. Para español hay un profesor. Para geografía social e historia hay un profesor. ¿Por qué todas esas materias no las da un solo? ¿Por qué no las da un solo? Y yo tengo que aprendérmela yo solo todita. Ya usted ve por dónde anda esto. El niño, bueno, se ríe, pero es verdad. Pero tiene lógica. Él tiene lógica. Deja el hijo. Yo le dije a la profesora, el niño, usted va a perder el tiempo. Ni yo tampoco y me fui de la escuela. Pero yo le voy a decir una cosa. Todo lo legal no es justo. Así que... Hay un profesor para cada materia. Dice si ese es joven y él tiene que aprenderse la todita. Yo quiero...